No, no ha sido fácil para mí, lo que gané y lo que perdí Fue siempre dando el corazón, pagando caro cada error Por eso ahora vivo, no ha sido fácil creer Ser siempre yo la que entregué Aunque jamás me arrepentí Al fin ahora comprendí Por lo que soy, por lo que fui Tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz Primero yo, te harán adelante Primero yo, ya he sufrido bastante Por una vez, quiero que me demuestren Y soy yo lo importante Primero yo, ya no vivo de sueños Primero yo, ya no quiero más sueños Y ahora en las, entre amarte o amarme Primero yo, ya no vivo de sueños 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 Tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a ser feliz, primero yo me harán adelante, primero yo me ha sufrido bastante. Por una vez quiero que me demuestren que soy yo lo importante, primero yo ya no vivo de sueños, primero yo ya no quiero más sueños, de ahora y de ahora en que amarte o amarme. Primero yo. Primero yo. ¡Gracias!